Los seis minutos, Marielena Núñez. Gracias, Julio. Tengo otro tema, pero como ayer no pude venir, quiero aprovechar estos primeros segundos para decir que debemos felicitarnos todos por el Pacto Educativo. Si bien el Pacto Educativo fue impulsado, promovido, realizado por el presidente Danilo Medina, el ministro de Educación, el doctor Carlos Amarante Baret, y otros funcionarios del gobierno, pero ahí participamos todos. Solamente hay que recordar que 9.000 personas participaron y se recibieron 35.000 propuestas. Y creo que es importante por dos aspectos. Número uno, la educación de calidad la necesitamos para todos, para enfrentar la pobreza, para reducir los embarazos en adolescentes, para aumentar la seguridad ciudadana, disminuir la violencia hacia la mujer, combatir el microtráfico en nuestros sectores. O sea, no hay objetivo que tengamos para lo cual no necesitemos un pueblo educado y con educación de calidad. Y por otro lado, hicimos un experimento, y sí, pudimos hacerlo, de participación democrática. Es cierto que de todos los pactos donde habían más puntos de coincidencia que de diferencia era con el Pacto Educativo, que bueno que comenzamos con esto y lo logramos. ¿Qué es la primera vez? No. Los que tenemos varias décadas de años, recordamos también un ejercicio similar en la década de los 90 con el diálogo tripartito. Qué bueno y que esto nos sirva de experiencia para los demás pactos. Y como decía el presidente, el pacto se iniciaba en el día de ayer. No está concluido. Hay que trabajar y, de hecho, la comisión de seguimiento que va a nombrar o que nombró a trabajar cada día por este pacto educativo, que no deje de ser noticia cada día del año. Me quiero referir a un dato que para mí es sumamente alarmante y ojalá obtener respuesta del Ministerio de Salud Pública. Aparecido en el informe preliminar de la encuesta INDESA. Lo tengo aquí en mis manos. La encuesta INDESA es una herramienta válida. Muchas veces uno dice, no, en este país no hay estadísticas. Esto es cierto. Pero toda regla tiene su excepción. Y la regla de esa afirmación, la excepción de esa afirmación, es la encuesta INDESA. La encuesta INDESA se hace desde 1986. Esta, la correspondiente al 2013, es la sexta que se hace. Y es la primera vez que un ministerio, en este caso el Ministerio de Salud, se involucra de manera protagónica en la realización de esta encuesta. Desde el 86 han participado diferentes instituciones. En un momento dado con APOFA, Profamilia, ahora el SESTEM, que es el Centro de Estudios Sociales y Demográficos. Y la sorpresa, que el equipo de profesionales y técnicos está formado por los mismos profesionales que siempre han trabajado estas variables demográficas. Por ejemplo, ahí está Nelson Ramírez. Lo menciono a él porque cuando yo era reportera, me recuerdo entrevistarlo mucho en CONAPOFA. Ahí sigue, con más estudios realizados en el exterior, más especialidades. ¿A qué dato me quiero referir? Y es una encuesta muy reconocida y que la toman en cuenta las instituciones gubernamentales, organismos internacionales, ONGs de acá y empresas privadas. ¿Por qué? Porque permite hacer un diagnóstico qué está pasando con las principales variables de salud, cuál ha sido el resultado de las políticas aplicadas y diseñar nuevas políticas. Entonces, de muchos datos que hay, este informe preliminar de 40 páginas ya salió y en julio saldrá la encuesta completa que tiene como 600 páginas. Oigan este dato. ¿Quién paga esa encuesta, Dendesa? Hay USAID y una serie de organismos internacionales. ¿Sabes quiénes son USAID o la...? Es una encuesta seria. Los gringos. Óyeme, aquí está toda la explicación de cómo se hace y se verifica. Yo la utilizo mucho esa encuesta. Mira. Por eso yo la tengo coleccionada. Ok. Lo que te quiero decir es que esos son los gringos estudiándonos para saber cómo nos comportamos y cómo nos van a manejar. Y también esos mismos, pero te digo una cosa a la luz, esos mismos gringos que mandan ayudas también. Ellos hacen estas encuestas en países africanos, asiáticos y latinoamericanos. Yo lo sé. ¿Y a dónde van las ayudas de USAID? A esos países. Entonces, qué bueno que nos están estudiando para luego ayudarnos en programas contra la corrupción. Claro que sí. Y todos esos programas de ayudas de USAID. Entonces, oigan el dato. Y es fácil. No le creas a Satanás aunque te diga la verdad, mi señor maestro. Bueno, apenas el 7% de las madres lactan de manera exclusiva a sus hijos los primeros seis meses, que es la recomendación de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Repito, apenas el 7% da lactancia materna exclusiva. Y en los primeros dos meses, un 72% de los niños reciben leche diferente a la leche materna. ¿Dónde está, entonces, ese personal del Ministerio de Salud Pública que debe velar por qué esas madres den lactancia exclusiva los primeros seis meses, según las recomendaciones de las organizaciones internacionales? Y el tema se agrava cuando vemos que es un dato positivo para Salud Pública, y es que cerca del 99.3% de las madres han recibido atención profesional durante el embarazo. Y el 98.5% de las madres han tenido su parto en centro de salud. Qué bien que el Ministerio de Salud Pública ha logrado esta cobertura casi total. Pero con esta cobertura total, ¿cómo es posible que apenas el 7% de las madres apenas lacten de manera exclusiva? ¿Qué recomienda UNICEF? Los primeros seis meses, lactancia materna exclusiva. De los seis meses hasta los dos años, se puede seguir la lactancia materna acompañándola de alimentación sólida o semisólida. Y ustedes saben qué dice. Nunca el biberón. Porque dicen, la leche artificial, ¿qué provoca? Diarrea, vómitos, obesidad y alergias. Y eso tiene un costo para Salud Pública. ¿Cuántos casos de alergia, obesidad, vómitos y diarreas son provocados por esta leche artificial? ¿Quién está dando este biberón, esta fórmula, en los hospitales, en las clínicas, a estas parturientas? ¿Por qué las parturientas no están siendo formadas? Está prohibido por ley, pero eso se hace. Incluso la publicidad, ese tipo de publicidad también está regulada. Tiene que estar tan regulada como la del tabaco y la del alcohol. Cuando se promueven estas fórmulas, hay regulaciones en casi todos los países. Que deben anunciarse este tipo de acciones. Entonces podríamos decir, Julio, que ha habido un fracaso en materia de política para promover la lactancia materna del Ministerio de Salud Pública, como esto se hizo en el 13, a este gobierno le corresponde, digamos, como un año y medio, un año y medio, sí. Pero de la última encuesta de Endesa, que fue en el 2007 a esta, bajó en unos puntos la lactancia materna. O sea, que fue un fracaso también de otro gobierno del PLD, presidido por el doctor Lonel Fernández. Hay también unos cambios de hábitos en la sociedad, porque hay una predisposición de las mujeres. No, que las mujeres, dilo claro, Julio, las mujeres entienden que si dan el seno se le afecta, si se le afecta a los niños. Hay una predisposición estética de las mujeres, y hay una predisposición, y la misma predisposición le lleva a pensar que dan cero, que dan poco, pero realmente que no quieren dar cero. ¿Ha invertido este gobierno y el anterior, los dos peledistas, en publicidad? No. Sí, en publicidad han invertido muchísimos dineros. Claro, claro. No sobre eso. Pero no sobre eso. Esto no es una buena manera de invertir dinero en publicidad, que le va a repercutir en ahorros. Claro que sí. Claro, claro. No se le puede recordar a las mujeres de que se incrementa la salud del niño. Dicen que la leche materna tiene las grasas, vitaminas y proteínas que necesita el bebé en cantidades exactas, que aumenta el sistema inmunológico, o sea, genera anticuerpos. Que te cuida el muchacho, paciente. Y esas enfermedades de la infancia, el niño, el bebé, ya tiene anticuerpos. María Elena, oye esto, yo trabajé durante unos años con la señora... Por tu propia experiencia en lactancia. No, 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 pero trabajé durante muchos años con la señora Gloria de Selman, con doña Yogi, la esposa de Eduardo Selman. Ella es la presidenta del Patronato de Ayuda a la Maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia. Y en esa fundación, ella tiene programas de desarrollo y de concientización sobre lactancia materna. Y aprendí en jornadas y en trabajo, con este trabajo, esta señora hace una excelente labor por allí, dice que los alimentos, las condiciones que provee el seno de la madre a la criatura, no existe ningún elemento en la tierra que sea capaz de darle esos nutrientes al niño, como el seno o la lactancia materna. Ayuda a la salud de la madre también, está el vínculo emocional entre madre e hijo, está el aspecto económico. Señores, todos ustedes saben lo que vale una lata de leche. Y luego la parte de la higiene. No es lo mismo manipular teteras, biberones, sin la higiene y esterilización necesarias, que una lactancia materna que está protegida por todo. Entonces, ¿quién le está recordando eso a las mujeres? Hay mujeres que dicen, no, es que yo no doy leche. Oye, me pueden haber algunos casos, pero el único estímulo que necesita la mujer para producir leche es la succión del bebé. Pero si el bebé se acostumbra a succionar una tetera, que es mucho más fácil, no va a succionar, que requiere una succión más intensa, el pezón de la madre. Entonces, mi pregunta final, ese personal del Ministerio de Salud Pública encargado en los hospitales de formar a las mujeres, de promover la lactancia, ¿qué ha hecho? Esperamos que a raíz de estos datos de la encuesta INDESA 2013 del informe preliminar, sabemos ya que Eduardo Rosario ha dicho que están esperando ya la encuesta total para referirse a esto, pero a raíz de este dato del informe preliminar en el Ministerio de Salud Pública se provoca en reuniones y haya respuesta a la población de por qué se ha fracasado en materia de promoción de lactancia materna. Sí, Marilena, a las 8.16 minutos, he conversado con el presidente del Senado, el doctor Reynaldo Párez Pérez, sobre este asunto de ayer en la Romana. Entonces, me dice el doctor Reynaldo Párez Pérez que no tuvo ningún tipo de intercambio con la seguridad de Mar Anthony, que en su caso, en su caso, al momento de que se iba a pasar, una señora dijo que no se podía pasar, entonces lo que hizo el presidente del Senado fue retirarse, se fue de la actividad, se montó en su vehículo para retirarse y en esos momentos, en su vehículo, Mar Anthony lo mandó a buscar y le pidió excusa. O sea, Mar Anthony mandó a buscar Reynaldo y él fue. Bueno, pero estamos contando las cosas como ocurrieron. Es decir, una señora dijo, en estos momentos no se puede pasar, entonces como no se podía pasar en esos momentos, él se retiró de la actividad. Mar Anthony se dio cuenta de eso, lo mandó a buscar, le pidió excusa, que tal vez hizo lo mismo con la vicepresidenta, sería importante contactarla a ver si... No, 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 con la vicepresidenta te dije que un miembro de su seguridad puede doblegar físicamente a otro. Pero a ver si hubo una formalización de excusa, que yo me imagino que sí, porque él le pidió formalmente excusa al presidente del Senado, y entonces, pero él no tuvo el intercambio, que dicen algunos medios, que a un agente de seguridad, que le dijo que usted sabe que eso yo, no, 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 él no... Esa afirmación de, yo solamente conozco a Mar Anthony, eso no se produjo, eso no se produjo, si él no tuvo intercambio, ni conversación, sencillamente le dijeron, mire presidente, dice una señora ahí, que no se puede pasar ahora, dijo bueno, yo no y se fue a su vehículo para retirarse de la actividad. Son el segundo, son la segunda y el tercer figura de la República Dominicana en importancia, la vicepresidenta de la República y el presidente de la Asamblea Nacional, lo primero fue que no debieron ir a eso. Fueron invitados. Déjame, tú verás mi idea. Es que el tratamiento que se le dio no era de invitados. No es eso, no, no es eso. Es que no debieron ir a eso sin previamente, sin previamente el Estado Dominicano aprobar la solicitud de ese, de ese orfanato. Eso es lo primero, porque Mar Anthony tiene problemas de abuso de droga y su influencia no es constructiva para ningún niño, ni su comportamiento. Eso es lo primero que debieron investigar. Si se respetaran y el Estado Dominicano darle una aprobación previa a una investigación de nuestros organismos de seguridad y él ir al Congreso Nacional o al Palacio a buscar la autorización, ¿quién es él para venir aquí a coger de lo que le sobra, para coger 10 o 20 niños producto de la falta de planificación de este país y decir yo voy a hacer un orfanato aquí? ¿Quién eres tú para hacer eso? Entonces ellos primero debieron decirle, mira aquí tu autorización, nosotros te investigamos, mire usted no tiene condiciones para estar haciendo orfanato, porque usted no es un buen ejemplo a seguir. Ahora, ¿qué ellos quisieron hacer? Sacarle provecho, capital político a eso y fueron para allá. Se fueron ellos a adaptar a las condiciones de él, por eso le pasó eso. Aquí a mí no me pasa. Yo no lo veo mal, pero lo primero, lo primero, lo primero, lo primero, lo primero que yo estoy prácticamente seguro, que ninguno de los dos habría ido allí sin una invitación formal a ese acto. Pero es que es Marc Anthony que tiene que ir donde ellos, pero perfecto, es decir, ninguno de los dos habría ido allí si no han recibido una distinción, una invitación especial para estar allí. Es decir, ellos fueron allí porque fueron invitados. Dejaron de trabajar. No, 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 ese es parte de su trabajo. No, 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 escúchame, ese es parte de su trabajo. ¿Para tirase una foto? No, bueno, bueno. No entiendes a baile. Bueno, ese es parte de su trabajo. Porque había una foto. Pero mire el dato que recibo. Ese House of Cards. Sí, pero mire este dato. Ese House of Cards. Perdóname, mire este dato. Sea de antipolítica. Perdóname, mire este dato que recibo. Misael Rincón, que es mi productor en Víctor en Vivo, me contó los detalles anoche Porque él fue con el equipo de Diario Libre Y me dice Misael Ahora me escribe Que los maestros de ceremonia de la actividad Que eran extranjeros los dos Me dicen que no eran dominicanos Dijeron en la actividad Como una forma de irrespetar Porque yo cuestiono el irrespeto al país En las personas de la vicepresidenta y el presidente del senado Oye lo que dijeron los maestros de ceremonia Queremos aclarar Que la inversión que se ha hecho en este orfanato Fue exclusiva del señor Marc Anthony Que el estado dominicano Y el gobierno no colaboró Con un solo centavo para esta obra Esperamos que en otras oportunidades El gobierno sea más receptivo Y pueda colaborar con este tipo de iniciativas En presencia de la vicepresidenta Otra cosa importante Tengo entendido que no se trata de un orfanato de Marc Anthony Sino que apoyó una institución Que tiene ese orfanato Es decir que ya eso es otra cosa Invertió recursos A favor del estado dominicano Sobre la base de una investigación De su comportamiento Pero que el estado dominicano tiene que aprobar No tiene que aprobar eso Si tú tienes Si tú tienes un hogar Doña Chucha Y Doña Chucha está haciendo una labor social Y alguien la ayuda Es como el estado dominicano Tiene que meterse en todo No hay que apoyarlo Él mismo lo dijo Él mismo lo dijo en su cuenta de Twitter Él mismo lo dijo en su cuenta de Twitter Que tenía ese sueño desde el año pasado Un amigo mío Que es especialista en organización de actos Que cuide de esos niños Me dice lo siguiente Pero tenemos que oponernos a todo O sea que una gente haga una donación Pero imagínate Entre gente conocida Que abusa de drogas De alcohol No podríamos aceptar ninguna donación Yo no dije que no la aceptemos Yo digo que hagamos una investigación previa Y que la probemos Eso es lo que yo digo Sí, pero perdóname Para que escuchemos Sí, pero para que escuchemos a Eury Yo quiero 30 segundos Hay dos puntos de vista Para mí el irrespeto No estuvo en Margarita Y en Reinaldo En asistir, José Para mí el irrespeto Estuvo en la forma En cómo se comportaron Con la vicepresidenta Y el presidente del Senado De nuestro país El tuyo y el mío Guardias de seguridad De un artista internacional Que por muy bueno que sea Y por mucho que me guste No tiene derecho a hacer eso ¿Qué dice? Dice un amigo mío Una persona que maneja Muchos protocolos Y todas esas cosas Me dice lo siguiente Una vicepresidenta de un país Y un presidente De un Senado De un país No se exponen a ir a un acto Sin organizar cosas elementales Falló el protocolo En la seguridad De estas dos entidades O sea Aunque la responsabilidad Es que no lo hicieron Ellos allá Se supone que los dos Encargados del protocolo Antes de ellos llegar Ellos deberían tener coordinadas Que lo va a recibir Donde va a entrar Incluso Reinaldo tiene razón En el sentido que actuó Como tenía que actuar Usted no puede entrar Pues yo me voy Ahora se supone Que a esa señora Que yo no le voy a entrar Este es el protocolo El presidente del Senado Marcánto Me dice lo que tiene que hacer Ahora no te acuerdo Ahora ve Ahora ve Eso no fue para Anthony Es decir Eso no fue para Anthony Las mujeres que le estaban Organizando la actividad A mí lo que me hubiese gustado Es a Marcantar Yendo al Congreso Nacional Pero eso ocurre Es el de la primera Cuántas personas Es el de la vicepresidenta Eso es lo que yo Como dominicano quisiera ver Cuántas personas no son Eso puede ocurrir No puede ocurrir Ahora Usted sabe lo que hace O no sabe lo que hace Yo fui Al Salón La Cariastidi Cuando vino Ponset Eduardo Ponset Que lo invitó A la vicepresidenta Eduardo Ponset Que lo invitó Que lo invitó A la vicepresidenta El más grande El más grande El fundador científico De Euroamérica Se llama Eduardo Ponset Cuando llego A la actividad Cuando llego A la actividad Me dicen que en un salón Al lado Hay un televisor Y que Que ahí hay Silla disponible Dice que hay Silla disponible No, no, no Yo estaba dentro Porque yo me fui Yo estaba dentro Porque yo me fui Entonces una persona Que del protocolo Me buscó Y me llevó Al asiento Que estaba disponible Porque los asientos Nuestros Estaban disponibles Dentro Estabas con tu nombre Si los asientos Nuestros estaban Estaban disponibles Yo no vendí eso Porque yo no fui No, pero Y se lo puse a usted En el chai Le dije Usted no es para un palacio Pero yo creo Que si a ti Usted es para una mamá De la agua Porque no fui Perfecto Yo lo único que hice Fue Yo lo único Lo único Te respetaste a ti mismo Corresponder Corresponder Una invitación Y donde me invitan Si puedo Yo voy No hay problema Si yo tengo tiempo Y oportunidad Yo voy Y más Y más Como una figura Como esa Pero ¿Cómo se llama El premio Nobel De Boston Parece que la vicepresidenta No se siente mal Porque en su cuenta En Twitter Ella subió Varias fotos Destacando la labor Del orfanato Destacando la labor Esto seguro Esto seguro Que si él le pidió Excusa Como hizo Al presidente Del senado Y lo mismo Iba a hacer con ella Y aparece una foto De ella Sentada Me imagino Que en la mesa principal Hay una persona De por medio Y luego Marcanto Y habla de la labor De eso Y los niños Por otro lado Hay que decir Uno se tiene que poner También en los zapatos Del otro Muchas veces Los artistas No ven bien La participación De los políticos Porque entienden No digo Que sea el caso Que los políticos Van a buscar Fotos Pero me pasan El dato Perdóname Para dar este dato Me pasan El siguiente dato Pero ese argumento En ese caso Ese argumento No aplica Porque Si usted No lo ve bien Usted lo invita Si usted organiza Su actividad Y usted tiene derecho A organizar su actividad Como usted la quiera Si usted no quiere La presencia De políticos Entonces no los invita Si Los que estaban allí Las dos personalidades Estaban allí Estaban allí Porque se le excursó Una invitación Para estar allí Me dice uno de los asistentes A la vicepresidenta Que a ella La invitaron formalmente Pero claro Que ya conoce la actividad Hace tiempo Y que además El proyecto Se lo hicieron conocer Hace mucho tiempo Ok Y eso tengo entendido Aquí me informan Que la fundación Maestro Cares Maestro Cares Maestro Cares Maestro Cares Fue la fundación Que hizo la invitación Y que tanto La vicepresidenta Como su equipo De protocolo Y de seguridad Estuvieron allí Con bastante tiempo De anticipación Tratando de coordinar Para evitar Que pasara esto Que pasó Ahora En el caso Del presidente Del senado De nuestro amigo Reinaldo Párez Pérez Me informa A mi fuente También Que Marc Anthony Se enteró Del reconocimiento De los senadores Ayer mismo Ahí mismo Cinco minutos Y que Amable Aristi Castro Me dicen que la comisión Estuvo integrada Por los senadores Amable Aristi Castro Y Amarili Santana Que son los senadores De la Alta Gracia Sí, sí No, Reinaldo le encabezaba Y Rubén Tollota Rubén Darío Ah bueno Reinaldo le encabezaba Y estuvieron presentes Amable Aristi De la Alta Gracia Amarili de la Romana Y Rubén Darío Y Rubén Cruz Y Rubén Tollota Y que entonces Lo dejaron muchísimo tiempo Esperando Y que la actitud De Reinaldo Porque es cierto Lo que dice Julio Aquí me confirman ahora Que Reinaldo Se retiró del lugar Reinaldo se retiró Del lugar Porque entendía Que este hombre Lo estaba irrespetando Y él es un símbolo No es solamente Reinaldo No es Reinaldo Párez Es lo que él representa En su condición De presidente De la Asamblea Nacional De un país Y entonces este hombre Lo tenía ahí Irrespetándolo Y entonces él se fue Y al decidir irse Es que entonces Lo llamaron Y le pidieron Que no por favor Que venga esto Y que lo otro Y entonces ahí fue Pero un irrespeto De parte del equipo De organización De la actividad De este artista En contra de la vicepresidenta De la república Y del presidente del senado Es una agresión al país Que nosotros no podemos Quedarnos callados Ni permitidos Yo no me sentí agredido Yo sí Yo sí Porque es la vicepresidenta De nuestro país Y el presidente Ellos debieron quedarse En sus despachos Trabajando Y que él fuera donde ellos Ese es otro punto Ese es otro punto de vista Que yo también lo comparto Si hubiese sido La planificación así Pero si ya fue que lo invitaron A que ellos fueran allá Y ellos fueron No era para hacerles eso Eso es un irrespeto A lo que ellos representan Que es la dignidad A ellos el país no Sí Yo lo veo Bueno pues yo sí Reporta sintonía Desde León España Jorge Daneris Gracias por estar ahí Recuerden que pueden seguirnos A través de la aplicación De Sol FM Una aplicación Que bajan de manera Gratis En su celular inteligente Y a través de la página De Sol www.solfm.com Y mantienen comunicación Interactiva a través del chat ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!